La verdadera fábula de la cigarra y la hormiga. Una cigarra disfrutaba la vida durante el verano. Día tras día se despertaba y se dedicaba a cantar. Hasta que un día, algo le llamó la atención. Un grupo de hormigas acaloradas pasaba por debajo de su rama cargando pesadas porciones de comida sobre su espalda. Entonces, la cigarra bajó de su rama y le preguntó a una. ¿Qué están haciendo? El invierno se acerca. No tenemos más remedio que guardar provisiones si queremos sobrevivir el frío. Contestó una de las hormigas. Yo solo sé cantar, pero comida no se me ocurre cómo conseguir. La cigarra les dijo. La pequeña hormiga, sin decir más nada, siguió su camino. Todos conocemos cómo continúa la historia. Pero, ¿qué hubiera pasado si en ese bosque hubiera existido libertad de mercado? Pasaban los días, la cigarra seguía cantando y muchas veces componía canciones. Una canción más, pensaba. Aunque había quedado preocupada por su charla con la hormiga. Así que fue al hormiguero a hablar con ellas. ¡Hormiguitas! Todos los días ustedes trabajan para acumular comida para el invierno. Yo canto y compongo canciones con las que alivio su tarea y hago más agradables sus jornadas. ¿Qué les parece si a cambio no me garantizan cierta cantidad de alimento durante los meses más fríos? Ustedes podrán seguir disfrutando de mi música y yo no tendré la preocupación de cómo sobrevivir el invierno. Las hormigas pensaron que no era un trato justo, así que le dijeron que no les interesaba. Entonces la cigarra se fue con su música a otro lado. En los días subsiguientes, las hormigas se dieron cuenta de que sin el canto de la cigarra, su tarea se volvía más dura y tediosa, por lo que juntaban menos comida. Una de ellas propuso formar su propio conjunto con músicos, cantante y un compositor. El resultado fue un desastre. Las hormigas no tenían ningún don para la música, así que juntaban menos comida que antes, no solo porque algunas de ellas no lo hacían para dedicar todo su tiempo al conjunto musical, sino porque era desagradable escucharlas tocar y cantar lo que componían. Así que una de ellas propuso ir a buscar a la cigarra y le propuso un trato, cosa que hicieron. Pronto llegaron a un acuerdo y el trabajo de las hormigas volvió a alegrarse con el canto de la cigarra, por lo que recolectaban mucho más que antes. Cuando llegó el invierno, tuvieron mucha comida para ellas y también para darle a la cigarra, que siguió alegrándolas con su canto mientras descansaban en el hormiguero. ¿Qué hubiera pasado si tanto la cigarra como las hormigas hubieran aprovechado al máximo sus habilidades personales desde el inicio? Esto es lo que sucede en sociedades con mercados libres.